Tantas noches Arriba del Rubicón En el sonido Un corrido Tráiganme esa flema Pa' bailar La quiero tener conmigo Me vale con quien está Dicen que valen más los amigos Que el dinero Pero yo no creo que eso sea verdad A mí no me importa nada de eso Pa' mí vale más la lenta A veces visto de sport O en ocasiones tragedió Antes no podía gastar Ahora llegan patas de mar Se escucha el SRT Pasar por las calles de ley No tolera al ladrador Menos al que se me volteó Me haré rico Me voy a morir Intentándole a algo Que siempre sole a decir Cuchipadita mi lujutín Lo que me viene a portar Siempre sigo de buen vestir La vida me sigue dando golpes Pero yo no me sé rendir